Mis amigos, el 21 por ¿cuánto? Por 200 dólares, llamo ahora mismo, ahora mismo, línea limpia. Ahorita se fueron 400, ahora seguimos, empezamos otra vez por 200. 641-2178, 641-2178. 641-2178, 641-2178. ¿De qué paquete quieres empezar, mi amor? ¿De Stephanie, el mío o el del medio? Stephanie. Stephanie, ok, comenzamos. Yadira, no enganches, sabe que no tenemos tus datos, ¿está bien, mi amor? Que entró tu llamada así y nos cogemos tus datos. Primera llamada para mi amiga. Primera carta, para mi amiga Yadira. 3, 2, 1, 4. Segunda carta, para Yadira. Yadira, tienes 4. 3, 2, 1, 4 más. Tienes 8. ¿Quieres otra, verdad, mi amor? Sí. Ok. 3, 2, 1. 3, 2, 1, por 200 dólares. ¡Eje! Yadira, tienes 19. Me quedo. Te quedas en 19. Bueno, o podías usar la A de 1 también, ¿no? Te quedas. No, yo pregunto, ¿por qué? Para que tenga la oportunidad, porque si no le doy la oportunidad, ella es la que decide. Te quedas así, mi amor, por 11 y esta valga 19, ¿verdad? Allá, Yadira. Sí, me quedo. Ok, 19. Carta para Alex y Jay. La primera carta lo es 1. 4. Segunda carta para Alex y Jay lo es 1. 5. Tengamos 9. Tercera carta para Alex y Jay, jugando 21. 3, 2, 1. Tengo 14. Tú tienes 19. Tengo que pedir otra carta. 3, 2. Yadira. Ajá. ¿Con quién tú estás en tu casa? Con mi familia. ¿Con tu familia? 200 pesos en Navidad, ¿son buenos? Sí. Buenísimo. Última carta. Bueno, la próxima carta para Alex y Jay lo es 1, 1, 1, 1, 8. Soé. Te ganaste 200. Felicidades, Yadira. ¿Estás feliz, Yadira? Felicidades, mi amor, de ustedes el día. Mira, Yadira, algo bien importante. No enganches, pero para nada del mundo. ¿Está bien? Que no tenemos... No enganches. No te emociones y enganches. Que después aparecen un millón de Yadiras buscando a los chavos tuyos. Felicidades, Yadira. Gracias por haber estado con nosotros. Y ahora nos vamos por los 10.000 dólares en el Sábelo Todo. Dímelo, Jayme. Seguimos jugando con Bianca y Mayra por los 10.000 en el Sábelo Todo. Aquí en Puerto Rico, gana. Bueno, hoy sí, se sabe quién se queda para los cuartos de final y quién se va. Bianca, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás lista? Sí. Mayra, ¿estás bien? Bien. ¿Estamos ready? Sí. Muy bien. Vamos a comenzar el Sábelo Todo. Quedamos y estuviste de acuerdo que si Bianca la sabe, ella levanta la mano. ¿Ok? Correcto. Muy bien. Para estar claro. Primera pregunta. En el Sábelo Todo, ¿a qué país pertenecen las ciudades de Calcuta y Bombay? Mayra. India. Súbeme aquí los dos micrófonos para poder escucharla. India. Eso es. Correcto. Punto para Mayra. Próxima pregunta. El ser mitológico conocido como centauro es una mezcla entre el... Bianca. Caballo. Caballo. Eso es. Correcto. La pregunta decía. El ser mitológico conocido como centauro es una mezcla entre el ser humano y ¿qué otro animal? Caballo. Correcto. Próxima. Pregunta. ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Ahí está. Próxima. Popularmente. ¿Qué dicen que se corta si tomas siete tragos de agua sin respirar? A. Mayra. Hipo. Eso es. Correcto. El hipo. Punto para Mayra. Próxima pregunta. ¿De qué gas son las burbujas de la soda? A. Argón. B. Dióxido de carbono. Mayra. Dióxido de carbono. Eso es correcto. Dióxido de carbono. Ok. Próxima pregunta. ¿Cómo se llamaba el papá de Simba en la película El... Bianca. Mufasa. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Hungría? A. Baranya. B. Budapest. Mayra. Budapest. Eso es. Correcto. Punto para Mayra. Próximo. ¿Qué antiguo imperio habitaba el Machu Picchu? A. Inca. B. Irak. Mayra. Inca. Eso es. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué expresa un adjetivo gentilicio? A. Expresa el origen. B. Expresa características. Origen. ¿Ah? Origen. Eso es correcto. El origen. Empresa del origen. Próxima pregunta. ¿Qué figuras se utilizan para identificar las letras del código Morse? A. Rayas y puntos. B. Mayra. Rayas y puntos. Eso es. Correcto. Mayra tiene 21. Bianca tiene 8 hasta ahora. Eso significa que hasta aquí nos trajo el barco. Usted sigue a los cuartos de finales. Y usted, Bianca, lo hizo muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Sigue estudiando. Está estudiando enfermería. Para médico. Para médico. Para médico. Sigue estudiando. Más para adelante. ¿Está bien? Y usted se queda para los cuartos de finales. Nosotros vamos a una pausa. Abrimos rápido. Esto es Puerto Rico gana. Miren qué lindo. Chiquitito. Este es el número 3. Tenemos el número 1. Número 2. Este es el 3. Y el 4. Entra a telemundopr.com y vota. Ya volvemos. Número 2. 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 Número 2.